¿Te gustan los carros clásicos? Soy Michel Rodríguez, el barbudo Mitch, un enamorado del automóvil y de su historia. Traté de conseguir el mejor contenido de historia y cultura automotriz en español y como no lo conseguí, lo decidí hacer yo. Mafra Cosmetics For Your Car presenta Esta camioneta está en una muy alta estima en Brasil porque recuerda otros tiempos. A unos les recuerdan tiempos de dictadura, pero a muchos más allá del tema político les recuerda a una industria automotriz nacional con diseños y creaciones propias. La Chevrolet Veraneio era una camioneta fresca y elegante que llegaba al público en el cuarto auto show de Sao Paulo de 1964 como un diseño hecho en casa en General Motors de Brasil de la mano del estadounidense radicado en ese país Luther Whitmore Steer quien desde 1957 dirige el departamento de diseño de General Motors en ese país. La camioneta está basada en la línea de la Chevrolet C14, de hecho su nombre completo inicialmente era Chevrolet C14-16. Su diseño se caracteriza por ser menos tosco y rústico que el de su antecesora, la Chevrolet Amazona, también de diseño brasilero. Esta Chevy era de techo más bajo y con una menor distancia del piso del vehículo al suelo. Una novedad es que esta camioneta es la primera con carrocería de cuatro puertas, lo que la hacía la primera camioneta de este tipo de Chevrolet en Brasil con cuatro puertas y además sería una cualidad que aparece primero en esta camioneta que incluso la Chevrolet Suburban estadounidense que va a presentar sus cuatro puertas por primera vez en 1973. Entre la baja altura y las cuatro puertas era evidente que la principal característica de esta camioneta era la comodidad, lo que la alejaba mucho más de su única competidora en Brasil, la Willys Rural. En el interior caben nueve personas en tres filas de asientos o seis personas en dos filas de asientos pero con un en extremo generoso espacio de carga. A partir de 1970 se ofrecería una versión más refinada llamada Deluxe que incluía un tablero con simulación de harakanda, paneles de puertas rediseñados, radio y una alfombra en el área de carga además de asientos reclinables. En el exterior se ofrecían opciones de colores metalizados y hasta un techo de vinil lo que la hacía la única camioneta en el mundo con este accesorio de fábrica. Esta camioneta, que pasa a llamarse Deranello en 1969, utilizaba un motor de seis cilindros de 4.3 litros y 142 caballos de fuerza. Sin embargo, a lo largo de la evolución de la primera generación de esta camioneta que se fabrica hasta 1989, habrían motores de seis y cuatro cilindros alimentados con etanol. A estos motores se acoplaba una caja manual de tres velocidades con la que la camioneta podía alcanzar los 140 kilómetros por hora. Una segunda generación se fabricaría entre 1989 y 1994, pero ese es tema para otro video. Lo cierto es que esta Deranello marcó sin duda una época dorada en la industria automotriz brasilera que mientras existió bajo gobiernos con políticas proteccionistas, floreció para crear automóviles como este. Junto al Chevrolet Opala, la Chevrolet Veranello, es uno de los vehículos más icónicos de General Motors de Brasil, a tal punto de que ya forma parte de muchas colecciones privadas fuera de las fronteras cariocas.